Buenas noches chicos de triunfo para hacer la segunda parte de acionucreico previamente a la parte de la célula como decimos la clase pasada hablamos justamente del ADN hablamos de los materiales que eran los materiales este nucleico debemos ser tanto el ADN como el ARN y habíamos visto evidentemente la química de la misma el ADN estaba compuesta de adenina, timina, guanina y citosina y entre adenina y timina hay dos enlaces puente hidrógeno y entre guanina y citosina son tres enlaces puente hidrógeno lo que vemos acá es un gráfico donde establecemos las relaciones que hay de las bases nitrogenadas del ADN como ves es una doble cadena de nucleótidos esto que está acá es un nucleótido dispuestos así son varios aquí tenemos una cadena de polinucleótidos de hecho esto se va a unir con la que está allá que también será otra cadena de polinucleótidos el ARN como material solamente incluye uno de estos nada más pero en el ARN en el ARN la timina es reemplazada por el uracilo tanto en el ARN solamente esto cuenta nada más ¿cierto? esto no porque en el ARN es una sola hebra nada más la que juega repito reemplazando timina por uracilo bien en cambio en el ADN son dos son dos cadenas de polinucleótidos y como ves son complementarias son complementarias y cada una tiene un sentido inverso o sea una va ascendiendo y la otra va descendiendo ¿cierto? pues se llaman antiparalelas y complementarias esta estructuración lo ideó o fue ideado por dos grandes eminentes cerebros que fueron el doctor Francis Quick y el famoso graduado ¿cierto? el genio del siglo XX el famoso James Watson los dos se pusieron a trabajar en estos del año 1948 de hecho el doctor Quick ya tenía idea de esto porque él había sido testigo de los experimentos que había realizado el doctor Elinus Pauling sobre el alfa-LC respectivo de la proteína y él también tenía ya referencias sobre los primeros estudios que se hicieron a nivel de cada elemento con rayos X entonces el único que le faltaba era alguien que le pudiese ayudar a colocar cada base cada componente en su sitio y ese que le pidió ayudar fue justamente el famoso graduado James B. Watson está muy joven en los tiempos corrió el año 1950 cuando justamente ellos empezaron a trabajar trabajaron cerca de tres años y al final del tiempo consiguieron finalmente realizar todo un conjunto de digamos de gramas y elaboraron su modelo en escala y finalmente establecieron inclusive las medidas que tenían cada componente vamos a decir lo siguiente el alfa-LC no es un modelo que ellos hayan utilizado o se han creado el modelo alfa-LC fue resultado de un estudio previo que se hizo desde el tiempo de Moseley cuando repito se estaba bombardeando elementos con rayos X y muchas de esas moléculas que también estaban siendo bombardeadas tenían más o menos así una disposición tipo alfa-LC así que el alfa-LC fue un modelo que lo utilizó Linus Pollen en ese tiempo de esa forma Linus Pollen desarrolló el alfa-LC en las proteínas y en base a esto pues Francis B. también decidió que iba a hacer lo mismo le apoyó James B. Watson y juntos usualmente establecieron este modelo así ¿no? el modelo alfa-LC y esto fue finalmente un desarrollo de cerca de 3 años que finalmente publicaron esto publicaron esto en un artículo muy pequeño de apenas una carita ¿ves ahí? ahí está Molecular Structure of Nucleic Acids A Structure for Death of Healy Bowes Nucleic Acids ¿no? ahí está bien claro este artículo reproducido aquí arriba escrito por James Watson y Francis Crete constituye un hito de la bioquímica moderna reimpreso en su totalidad con permiso especial de Nashur la revista Nashur de abril 25 del año 1953 página 737 una semana después fue seguido por un artículo un segundo artículo que fue mucho más vulvinoso que este de acá pero el de acá fue el primerito que apareció ¿no? es ahí apenas mira apenas en resumen el astro de todo lo que conformaría digamos el ADN con un dibujito nada más de que un dibujito pequeño donde está la forma de cómo se dispone el alfénesis y abajo firmados James Watson y Francis Crete para la Medical Research Council Unite for the Study of the Molecular Structure of the Neological System Cavendish ¿no? eso fue esto fue finalmente el resultado de un trabajo acertado y esto nueve años después le iban a ganar a ambos el premio Nobel de Medicina por su gran labor en haber descifrado ¿cierto? la posición exacta de las bases en esa estructura alfa-elce evidentemente esto constituye todo un lenguaje bioquímico este fue más o menos el modelo inicial ¿no? esto es cierto digamos su modelo escala ¿no? su modelo escala como disponían ellos ¿cierto? como disponían lo hicieron básicamente con este pues con lambres ¿no? y midiendo más o menos ¿no? dándole medida exacta como sería la estructura general ¿no? este fue hecho con bloques finalmente ¿no? o sea como van desarrollándose finalmente va desarrollándose ahí está en la posición real tal como lo puso Watson ¿no? tantos Armstrong 2,8 son 3 Armstrong ¿no? de longitud entre las bases ¿no? timina adenina ¿no? citosina guanina ¿eh? y acá aquí está bien timina y adenina tienen enlaces puentidrogeno ¿ves ahí? eso es de 2,8 Armstrong y de 3 Armstrong ¿ves ahí? y se la timina la tenina y ahí tenemos los enlaces 2 que son 2 entre adenina y timina hay 5 2 abajo mira guanina citosina tenemos ahí dato 1 2 3 enlaces puentidrogeno 2,90 Armstrong 3 Armstrong y 2 90 esto indica la resulta final ese apareamiento de bases que hay evidentemente ¿no? ahí está mira la estructura de la DNA colocada así en forma de una alfa de C consecutiva es lenguaje ¿no? a veces se va desaparando cuando existe la posibilidad de poder hacer digamos una replicación nueva ¿no? todo esto la biquímica es interesante por cuanto nos lleva hacia puntos importantes ¿no? ahora todo esto todo este es engranaje final ¿no? la materia viviente todo esto ¿a dónde lleva todo esto? a partir del ADN pues entonces salga el famoso ARN ¿no? pero es un proceso digamos actual o sea actualmente el ADN es el que domina ¿cierto? ahora cuando el ADN se dispone así ¿no? y empiezan a aparecer las enzimas de tipo polimerasa ¿no? van eliminándose aquí enlaces ¿no? se van haciendo así una especie de bucle en ese bucle va apareciendo un ARN mensajero y ese ARN mensajero que sale del ADN va a llevar finalmente ¿no? una réplica ¿no? a escala y en código de bases o apareamiento de bases del ADN por lo tanto esa hebra que va a salir acá ese ARN mensajero iba solamente una fracción de todo el código genético que se encuentra dentro de todo el ADN y esa fracción ese código de infracción va a tener que salir del núcleo para dirigirse hacia el citoplasma donde encontrará finalmente a otro ARN que también estaba dentro del núcleo pero que salió ese ARN que estaba dentro del núcleo básicamente en el nucleolo es justamente el ARN ribosómico que se unió a proteínas que luego formaron ribosomas y salieron proyectados hacia el citoplasma entonces ese ARN mensajero que lleva ese código esa réplica ¿no? de bases del ADN con un código determinado y eso es un aspecto muy pequeño nada más del ADN ese ARN hacia el encuentro de los ribosomas va a ser leído ya ¿no? y al ser leído va a ser decodificado entonces el único que conoce realmente el lenguaje del ADN es el ARN ribosomal ese conoce todo porque salió del nucleolo y el nucleolo no es otra cosa que un ARN antiquísimo que está metido ahí que fue justamente el primero lo que indica según la teoría de James Watson y Francis Quick básicamente de Crick que el ARN fue primero y el ARN al ser primero ¿no? fue quien finalmente dio origen al ADN entonces ahí se da justamente la hermosa teoría de Crick de la cual de la cual él dice que el ARN no fue una molécula que se hizo en la tierra sino que provino de esferas muy lejanas fue traído ya prefabricado acá y aquí instalado ¿no? para Crick y la ARN que hemos estudiado partes de ellos no son realmente terrestres sino que provienen de repito de lugares mucho más alejados vamos a tener que decirlo sencillamente vamos a tener que montarnos a los llamados teóricos de los antiguos azonados ellos justamente apoyan esa teoría a partir de Francis Quick se desarrolló una gran cantidad de investigadores como son David Childress ¿cierto? era Erick von Daniken y también el famoso como se llama este George Zuccar todos ellos hablan justamente de eso de la influencia que han tenido posiblemente vida extraterrestre en el desarrollo de la humanidad a partir de la instalación de los azones nucleicos a tierra y la futura evolución de los mismos también todo esto es una historia bien larga prácticamente y nos llevaría por caminos o terrenos que en un colegio como ustedes obviamente digamos sería un poco difícil todavía colocarlo porque ustedes tienen que tener un programa especial con el cual todavía no se ponen conocimientos muy avanzados algo tradicional para ustedes pero sin embargo me estoy atreviendo a hacer esto porque toda mi vida digamos se ha basado justamente en esto la gran pregunta ¿no? ¿es cierto eso entonces de que tenemos una relación directa con seres de otros lugares de otros mundos o esos realmente son los que han originado la vida acá ¿es cierto la panspermia dirigida? este Francis Crick y según el gran maestro Von Däniken es posible eso aquí miren en este libro acá justamente es un barrimito a cuestiones de este ¿qué es acá? dice el hombre programado ¿no? en esta etapa el maestro Von Däniken afirma que efectivamente los conocimientos de la formación del ADN ¿no? se han dado mucho más antes que el hombre aparecía en la tierra y es más según él posiblemente como lo decía Crick ¿no? es posible que el hombre también haya sido inducido así o sea fuimos creados a partir de la inducción de un ADN especializado en un simio para que ese simio pudiese evolucionar como hombre ¿no? de esa manera se erradicó esa rama de la rama primate normal así que los primates continuaron su vida normal y el simio que adquirió esa información evolucionó hasta convertirse en un ser humano ¿cierto? ahora algo que a mí me extraña mucho es que culturas tan arcaicas como esas sumerias babilónicas ¿no? tienen simbologías bastante características ¿no? pero sobre todo mira esto que una vez a mí me cautivó mucho fue eso semeja a algo que se conoce mucho mira mira ahí eso que es acá ¿qué notas acá? ¿no? si a mí me dijeran que esto es un adorno pues sería un adorno muy típico porque se trata de dos cadenas continuas ¿no? y esto es algo semejante a lo que sería una especie de ADN ¿no te acuerdas? ¿no? estas cosas que se ven acá que uno lo puede tomar como simbologías baratas o sencillamente creaciones de individuos que en el pasado no tenían otra cosa más que ser sin embargo para los antiguos tenían un significado muy oculto y es justamente en eso que los zafironios muchos muchos de ellos estiman conveniente explorar ese terreno para poder especificar que ellos tenían conocimientos arcaicos de que muy posiblemente sus famosos Anunnakis que ves acá Anunnakis que ves acá que bajaron del cielo tenían conocimientos de ese tipo de inducción genética según Babilonia lo que aquí vemos es que los hombres fueron inducidos a evolucionar la actividad pues esto trae cola en el sentido de que está por completo divorciado de la Biblia bueno si tomamos la Biblia como un un libro verídico que dice la verdad esto podría ser una verdad babilónica pero a medias o sea aquí se excluiría por completo la presencia del creador y los grandes teóricos actuales dirían que fue todo fue inducido a partir de seres extraterrestres con un hombre propio que bajaron acá y lo hicieron todo y esto es una especie de lenguaje que te pongo para que tú digamos pienses un poco analices un poco el asunto porque no es nada fácil la de esto la genética tiene muchos misterios y muchos de esos misterios son hoy en día poco descifrados conocemos únicamente todo a nivel molecular pero más allá de eso hay misterios que todavía nos nos quiten el sueño y ya vamos a ver luego la parte de la citología la célula que va a venir luego una clase posterior en la que vamos a ver los fundamentos de cómo se da la evolución a nivel de la vida con esta clase entonces vamos a quedarnos para la próxima sesión espero que estén muy bien ustedes y nos vemos con citología el próximo tema gracias chau